En nuestro especial de ahora, vea usted nada más y nada menos a estos salvajes en las calles. Mire qué imprudencia. Mire, de verdad, yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en El Salvador? ¿Por qué se está dando toda esta racha de accidentes y de locos al volante? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere El Salvador Eño? ¿Quiere Mano Dura, como decían aquellos? Pero miren, sepan de que ahora no estamos en los gobiernos de Arena ni del FMLN, que con su disque Mano Dura le hicieron más rico y más poderoso a las pandillas. Acá, con la Mano Dura del presidente o del gobierno del presidente Nacho Bukele, aquí no se juega, aquí ya no se permiten bromitas de mal gusto, señores. O sea, ¿qué quiere? Dígame, en serio, dígame usted, conductor irresponsable, ¿qué necesita para que se le ponga ya quieto y se le haga conciencia en que está arriesgando su vida y está arriesgando la vida de todos los salvadoreños allá afuera? Yo no entiendo. Miren, El Salvador se ha visto atacado, bueno, no, se ha visto afectado por una racha de accidentes que si yo le contara todo lo que se escucha, todo lo que se ve, ambulancias, choque, ocasionados por estos conductores irresponsables. ¿En serio usted cree que vale la pena esos momentos de cólera, esos momentos de estrés, de agarrarse en la calle, de echarle el carro, de distraerse en el celular, de irse a poner borracho y después sabe que tiene que conducir? ¿En serio vale la pena así perder su vida o desperdiciar su libertad? No está a gusto como Dios lo tiene. Yo no sé qué está pasando en la cabeza de toda esta gente. ¿Qué está pasando con la salud mental de los conductores? ¿Alguien tendrá una explicación lógica para esto? Porque yo no. Miren, esto ya aparece más que todo cuando antes que veíamos el montón de homicidios. O sea, esto, gracias a la buena gestión del presidente Nayib Bukele, cero homicidios a diario. Pero ¿cuántos accidentes? ¿Cuántos locos al volante? ¿Cuántos borrachos manejando? ¿Cuántos manejando a una velocidad que de verdad no es permitida? Miren, es que hay tanta irresponsabilidad, hay tanta falta de educación vial en el país, que yo no sé qué es lo que quieren. Yo de verdad no entiendo qué es lo que quieren. ¿Se educan a las buenas? O después, cuando viene lo malo, la mano dura, o sea, cuando ya los quieren educar a las malas, pues el gobierno es el malo, aquel es el malo. O sea, todos somos los malos, menos estos irresponsables. Eso que ustedes están viendo, acá está. Pues estos conductores se iban peleando la vía. Imagínense echarse el carro el uno al otro. Imagínense los que van manejando tranquilamente, responsablemente ahí. Y estos en un momento u otro pueden chocarle, pueden lastimarlo. Es que puede pasar todo en un segundo. Un segundo basta para que suceda una tragedia. Y espérese que estos no son los únicos locos que andan afuera. Mire, acá la PNC nos hace el reporte de que en redes sociales circuló un video en el que dos motoristas de buses peleaban por la villa sobre el kilómetro 39 de la carretera troncal del norte, esto en Aguilares. Ambos conductores informan acá que ya fueron capturados. Pero mire, préstele muchísima atención a ese video. Es que yo me quedo impactada. O sea, acá tiene razón la gente cuando les grita tranquilo, maneje con cuidado, no lleva animales, tranquilo, no sé qué. O sea, ¿a qué punto tiene que llegar ese conductor para que los usuarios le digan, o sea, que se calme, que se tranquilice? O ¿hasta qué punto es la presión que tienen estos dos, o bueno, todos los microbuceros de nuestro país en agarrar más pasajeros, en llegar primero? O sea, ¿qué estará pasando? Yo, la verdad, yo ya no sé ni qué pensar. Porque imagínense esta irresponsabilidad. ¿Qué pasa en esto? Matan al usuario. Ellos salen libres. O sea, y así no se vale. Díganme, ¿quién responde por la familia doliente? ¿Quién responde por todo ese montón de lesionados? Acá, yo siento que también deberían de responsabilizar a los dueños de los buses. O sea, ellos son también culpables. ¿Por qué? Miren, contratan a gente sin licencia. Contratan a otros que, o sea, en su vida han manejado. Y todo con tal de meter un microbus, ponerlo a trabajar, llenarlo de pasajeros. Les ponen una cuota por pasajero. Los obligan a hacer los viajes que en la cantidad más corta de tiempo. O sea, y eso de verdad, de verdad que eso afecta a los motoristas. ¿Y quiénes son los que sufren y asumen las consecuencias? Pues obviamente los motoristas. Y el dueño del microbus, dígame, él no se responsabiliza por nada. Y mientras esta situación en nuestro país no cambie, jamás vamos a pasar de esto. Y mire este otro. Pero préstele atención a este video. Yo quiero que usted me diga qué cree que pasó en este accidente. Ah, como usted ve ese carrito, ¿qué cree que pasó? Venía alguien demasiado cansado de su trabajo, que se durmió y se fue a detener en el poste. Venía alguien distraído en el celular. Venía alguien sumamente borracho. Perdió el control del carro. Una mujer que se venía maquillando. Porque miren, para serle honesta, acá se culpa más que todas las mujeres. Pero esto ya está parejo. Hoy ya aquí no se conoce de quién es más y quién es menos. Si usted no tiene esa responsabilidad y conciencia al momento de conducir, usted también es un salvaje y un criminal. Pues miren, con esto resulta que nada más y nada menos, este hombre es el responsable de este accidente. ¿Y qué sucede? Pues dice, el conductor responsable del percance vial se encontraba en estado de ebriedad y fue identificado como Giovanni González de 32 años. Vea usted lo que pasó con este hombre. Es que de verdad es increíble. Escúchelo usted. Vamos a ver cuántos alcoholes consumidos. Vamos a ver, dos cervecitas dijiste, va. Pues vamos a ver. Te salen 227 grados de alcohol. 227 grados. ¿Usted quiere decir que vos quedaría detenido por andar conduciendo bajo el estado de ebriedad? Baja, ok. No, bueno, no se vaya, no se pasa nada. Prácticamente esa es su cara, como, ah, sí, está bien, pues llévenme, yo sé que me voy a echar ahí tres días o ya apago la fianza y salgo, pues, no pasa nada, si esto es puro show. Eso es lo que ha de haber pensado, porque antes andaba más cruzado que a saber qué. Y mire, es que de verdad no podía ni subirse a la patrulla, vea usted. Y ahí está. El que no puede ni con su vida y aún así se atrevió a agarrar. Su carro y tratar de disque llegar a su casa. Imagínense esto. Y ahora vea este otro irresponsable. Mire, de los motoristas ya de buses, coaster y todo eso, se reciben tantas quejas por maltrato, porque son todos antipáticos, por la bulla que llevan en esos microbuses, hasta por el color de luz que les ponen adentro, porque son unos grandes irresponsables al manejar. Mire este bien campeón, son más al pendiente del celular que de la carretera, más al pendiente del teléfono que de todos los pasajeros que lleva ahí. O sea, miren, que yo les digo que se murieran ellos, pues ni modo, ellos se los están buscando, porque esto es prácticamente un acto de suicidio. Pero si él quiere hacer eso, es que miren, lo malo del momento del accidente, el último que muere es el conductor. Y lo peor que este irresponsable hubiera ocasionado un fuerte accidente, dígame, los lesionados, ¿quiénes hubieran sido? ¿Quiénes hubieran respondido por ellos? Por eso es que yo vuelvo y repito, acá también se debería de responsabilizar a los dueños de los microbuses quienes se atreven a darle la llave del carro a un disque conductor que no tiene ni permiso de manejar, o sea, y aparte de eso, es un desquiciado y es un criminal exponer así su vida. Yo también felicito a las personas que denuncian estos casos. Yo de verdad felicito a quienes se atreven a grabar y exponerlos, porque solo así vamos a ir educándolos, o sea, solo así creo yo que se van a ir educando. Pero miren, también, ¿ustedes se acuerdan del caso del loco que iba manejando en sentido contrario de toda la Jerusalén y que de igual manera iba borracho? Pues se lo llevaron a juicio, le hicieron su audiencia y salió libre. Todo porque no era grave manejar bajo los efectos del alcohol. No era grave manejar en sentido contrario en una carretera. No es grave manejar a toda velocidad sin que le importe su vida y ni la de los demás. Eso no es grave. Y por haber dejado en libertad eso, que se hizo prácticamente, eso se vio como un circo, se vio como un show, estos irresponsables no toman en serio las leyes. Eso pasa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, sí. Yo tomé, ocasioné esto, va, chivo, me estoy tres días, voy para afuera. Va, está bien, pues ya me agarraste. ¿Cuánto te pago para que me deje ir? ¿Cuánto es la fianza? Va, chivo, aquí. Salen, vuelven a agarrar el carro, vuelven a andar de imprudentes en las calles y dígame, ¿qué es el ejemplo que dan las autoridades? ¿A dónde está el respeto hacia las leyes? Yo repito, hasta que no haya de verdad algo, una mano dura, vamos a decir, vamos a robarle la frase a aquello, ¿verdad? Entonces, mientras no haya una mano dura con nuestras leyes, esta situación no va a cambiar. Así que, acá le dejo a usted este video, también tome conciencia, no se convierte en un irresponsable más como estos. Evítese salir en noticia, evítese ser capturado, mire, si usted le estorba su libertad, le estorba su vida, pues vea, ¿qué hace usted solo? Pero no involucre, no exponga a los demás. Así que, le dejo esta noticia, gracias por llegar al final de este video y los espero en la próxima.